Cuando unos mijos deciden secuestrar al hijo de una mujer millonaria y cobrar un alto monto para el rescate, sin darse cuenta de que el huombrillo no era del todo normal, pues oculta un oscuro secreto y al parecer está poseído por un demonio. Este desmadre lleva a los delincuentes a convertirse en las víctimas del pequeño. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de miedo y estilo thriller, llamada El Hijo del Diablo. En medio del bosque, esta niñera es perseguida por un lobo salvaje. La mencionada logra llegar hacia una construcción casi siendo atropellada. Todos pensaríamos que pudo liberarse del animal, pero termina siendo madreada por un segundo vehículo. Seguido de esto, conocemos a David y a su madre adoptiva, la señora Sandborn, quienes son una familia normal, bueno, por el momento. En otra escena conocemos a Max y Rexona, perdón, Roxana. Estos mijos son una pareja de recién casados, quienes andan un poco mal económicamente, ya que su pequeño restaurante no les daba los ingresos necesarios. En eso aparece Sidney, un delincuente se podría decir. El mismo menciona tener un camello con un sujeto desconocido llamado Jones. Y ese camello era secuestrar a un niño estilo Ricky Ricón, y dicho niño era David. El mijín indica que ya no hace ese tipo de cosas, por ende rechaza la huevada y claro, Sidney sin una respuesta se retira diciendo esto. ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere. Más adelante Max trata de sacar un préstamo en el banco para salvar su negocio. Sin embargo, no aprueban el crédito. Sin opciones termina aceptando camellar con Sidney. Entonces directamente inician la operación secuestro al hombrillo millonario. Max vestido de Papá Noel llega a la fiesta de cumpleaños de David. Y en un descuido mientras el pequeño jugaba con un cuervo morido, el mijín aprovecha la situación llevando al niño. La señora Sandborn, algo preocupada, lo trata de buscar sin tener éxito y a la par enterándose de que David fue raptado. Pero quiero que esté en pilas con la señora Sandborn. Ahora Roxana, Sidney y junto a otro pana llamado Vince esperan al mijín para así ir a una guarida dentro del bosque. Inmediatamente el mencionado llega con el hombrillo. En eso un tipo con un remolque aparece con cara de sospechar algo. No obstante, de alguna manera el niño logra comunicarse con aquel tipo, quien sin razón alguna termina con la vida de sus compañeros. No sé qué chuchas esto tenga que ver con la trama, pero la cuestión es que David tenía el poder de persuadir a las personas a través de la telepatía o algo así. Seguido de esto, incendiando uno de los autos involucrados en el secuestro, los mijos se dirigen hacia una cabaña dentro del bosque. Y desde allí realizar la diligencia del rescate. Por su parte, la señora Sandborn da aviso a las autoridades y los chapas solo esperan la llamada para confirmar la confirmación del secuestro. De esa forma identificar la situación y de paso averiguar quién pueda estar detrás de todo el rapto. Por cierto, uno de los detectives encargados del caso tiene el nombre de Miles, aunque al pobre no le toman en serio al ser nuevo dentro de la policía. Todos se burlan de mí. Los secuestradores llegan a la cabaña y cuando bajan del auto se topan con el mismo lobo visto al inicio, lo cual desde ya tiende a ser algo muy sospechoso. Enseguida, encierran al hombrillo en una habitación. Al menos la idea de los mijos no era causar ningún daño a David y solamente cobrar el rescate. Además, Roxana poco a poco tiende a encariñarse con el niño, pero en las noches tiene pesadillas con el mencionado y escuchar voces del más allá. A la mañana siguiente, Vince, todo emputado, da aviso de que alguien rompió toda su medicina y al parecer David sería el responsable. Como el fármaco era necesario para Vince, no tiene más opción de ir al pueblo y comprar lo dicho. Aunque antes de eso el hombrillo aparece viendo el rostro de todos sus raptores, para luego dibujar cada uno en la pared de la habitación donde está encerrado. Más adelante, Sidney habla con el niño contando la historia sobre un atraco donde supuestamente su compañero había eliminado a una cajera. No obstante, David indica que quien verdaderamente eliminó a dicha cajera fue el mismo Sidney. Obviamente el calvillo no entiende cómo el niño sabía la verdad y de manera misteriosamente misteriosa David agrega que Sidney pronto sufrirá un ataque cardíaco. Mismo ataque que sucede de inmediato causando su fallecimiento frente a los ojos de Roxana. Claramente se puede ver que el niño fue quien causó aquel desmadre. Seguidamente, Vince y Max llegan y se enteran de la noticia. Este último menciona en efectuar la opción A de liberar al hombrillo. O la opción B, contactarse con Jones y así poder cobrar el rescate. Vince, escuchando la situación, dice esto. La opción A no funciona para mí. Igualmente, Roxana indica que deberían de liberar al niño porque menciona tener un mal presentimiento, pues como mi pana Jex piensa esto. Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué. Aún así optan por la opción A y así cobrar el billullo. Entonces Max se dirige a un centro de patinaje en hielo para contactarse con Jones. El mismo Jones llama a una cabina telefónica compartiendo información para hacer el contacto del rescate. Con el dato en la noche codificando la señal se conectan con los chapas. La señora Sandborn pide pruebas para ver si el pequeño sigue con vida, pero el hombrillo no dice ni una palabra. Por ende, cortan la llamada y claro, la señora Sandborn al escuchar el desmadre por el teléfono pregunta si su hijo sigue vivo o no. Una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Posteriormente Roxana tiene una pesadilla viendo a Sidney en modo zombie. Horas más tarde Max se dirige hacia la ciudad para contactarse con Jones. Este último se contacta a través de un celular y este da indicaciones concretas de eliminar a David. Pese a ello el mijín dice que no hará semejante huevada. Entonces el sujeto desconocido pide reunirse en el restaurante de Max para concretar aquella diligencia. Otra diligencia que se debe de hacer es suscribirte al canal, dejar tu guapo like, compartir con los mijines, comentar sobre todo. Activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. ¡Está bien! Siguiendo con el desmadre, en la cabaña David relaciona Roxana con Vince. Esto porque en el pasado cuando Max andaba ausente, estos dos mijolines habían tenido una especie de amor pasajero. Hasta el punto de haber creado un guagua. Evidentemente el guagua había sido madredo antes de que nazca siendo un secreto que solo sabía la nena. Y claro, Vince se entera de ese detalle gracias al guambrillo. Y si eso no fuera poco, los ex amantes terminan haciendo un remember snooze noo recordando viejos tiempos. ¡Ay qué rico! Luego de tener una tarde de pasión y lujuria, Roxana casi es madreada por el lobo. Para luego tener una especie de visión en contexto de haber engañado a Max. Por su lado David, amenazan a avisar sobre los cachos de Roxana. Vince al sentirse amenazado, le da de putazos. Pero, pero el guambrillo con sus poderes mentales logra zafarse de la situación. Es más, llama a su aliado, quien era el lobo del infierno. De esa manera, hacen que el panita caiga dentro del lago congelado, mandándolo directo con ya saben. ¡Mueto, mueto! En eso aparece Roxana y David, todo inocente, solo dice que se cayó. Mientras tanto, el detective Miles, siendo más pilas, logra identificar a Vince por una huella dactilar encontrada en la parte donde quemaron el otro vehículo. Además, el nombre de Vince se había registrado cuando fueron a comprar los medicamentos. Y así el chapa descubriendo el lugar donde podrían estar los secuestradores. Es más, no da aviso a sus compañeros y sin miedo al éxito, se dirige al desmadre solo solín solito. Te encontraré pronto. Ahora Roxana de nuevo comenta que deberían de liberar al niño y zafarse de la huevada, puesto que cosas extrañas suceden sobre todo con el fallecimiento de los otros mijines. Max responde que no va a parar el rapto por la necesidad económica actual. Y si eso no fuera poco, más adelante se entera de que Roxana tuvo relación con Vince. Claramente, es allí donde todo se va a la mierda tilín. El mijín todo emputado se dirige a su restaurante para reunirse con Jones. Y en su camino, teniendo la aparición de David. En ese lapso, el chapa maíz logra llegar a la cabaña. Por supuesto, detiene a la nena. Aunque el huambrillo con sus poderes convence a la nena de eliminar al detective. Con eso también pretende convencer de liquidar a Max. Ahora, ¿recuerdan a la señora Sandborn? Pues la huevada era que ella resultó ser aquel sujeto desconocido llamado Jones. Quien ofrece full billuyo para que eliminen al niño. Compartiendo el dato de que no es humano. Agrega que desde que lo adoptó, ya ha eliminado a varias personas. Max dice que ni madre usará el camello de mandar con San Pedro al niño. Y en ese mismo momento, la señora Sandborn, sin razón alguna, termina haciéndola automoricio. Después de esa murición, el mijín decidido va rumbo a la cabaña. Pero es recibido con un balazo. Esto porque la nena quería proteger a David. Pero este último, telepáticamente, también trata de persuadir a Max. Y este, sin hacer caso, busca al huambrillo liquidándolo en el acto. Aunque en realidad, a quien había madreado era a Roxana. Con esto David cuenta la razón de estar en el mundo. Él sería un ángel del inframundo enviado para aquellos que están desesperados y débiles. De esa forma llevar sus almas hacia el infierno. Ordena a Max hacer la automunición. Pero este mijín, siendo más pilas, dispara al lado de sus oídos. Quedando parcialmente sordo. Y de esa manera, no escuchar la voz del niño. Este último, el percatarse, corre por el bosque para no ser liquidado. Aún así, Max lo atrapa. No obstante, la voz del niño en su cabeza hace ver los espíritus chocarreros de sus amigos. Los cuales, junto con varios lobos, tratan de liquidar al mijín. Pese a ello, logra lanzar un hacha, eliminando por fin al hijo de Satán. Y con una escena de Max regalando el dinero de la señora Sandberg a un hombre vestido de Papa Noel, termina este film. La verdad, un proyecto no tan bueno, muy genérico para mi parecer. No convencible, sobre todo al final, ya que madrean al hijo del diablo de manera muy sencilla. Pese a eso, sí es algo algo entretenida, aunque sin ninguna novedad que sorprenda. Mucho de lo mismo. Y el actuar del niño parecía como si fuese Damian de la película La Profecía, pero sacado de Temu. Yo esta película la califico con un 4 de 10, no tan recomendable. En todo caso, juzguen ustedes. Y espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario. Si han visto esta película de mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ha ayudado mucho para seguir haciendo más contenido. Igualmente, puedes ver en la ventana izquierda nuestro último resumen y así no te pierdas de ninguno de los videos. Hasta la vista, baby.